Por ese amor, por el talento de la cura, tan cantor. Porque yo, tengo todo por el tesal y el campeón. Y al jugador, creé que la vida por esos colores. Que tú sos, como siempre lo borracho, en la violencia de todos. Esa cara que me da, yo te sigo en toda parte, cada vez que te lo más. Y mi buen amigo, el corazón, es la lucha que se quiere el campeón. No me importa mis aportos, es la cara que me da, yo te sigo en toda parte, cada vez que te lo más. Y mi buen amigo, el corazón, es la lucha que se quiere el campeón. No me importa mis aportos, es la cara que me da, yo te sigo en toda parte, cada vez que te lo más. Y mi buen amigo, el corazón, es la lucha que se quiere el campeón. Y mi buen amigo, el corazón, es la lucha que se quiere el campeón. Y mi buen amigo, el corazón, es la lucha que se quiere el campeón. Y mi buen amigo, el corazón, es la lucha que se quiere el campeón. Y mi buen amigo, el corazón, es la lucha que se quiere el campeón. Y mi buen amigo, el corazón, es la lucha que se quiere el campeón. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Aveo en Cinawanda! ¡Me corre a los boteros! ¡Anazzi me contamos! ¡Me rompo y tiene miedo! ¡Aveo en Cinawanda! ¡Me cale! 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 ¡Va, Tumera! ¡Me cale! ¡Me jugo por ciencia! ¡Me cale! ¡Vamos y nunca pourra! ¡Avol! ¡Me cale! ¡Nas tuCA! ¡Bon��� maximize grounders! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, campeón!